Hola amigos de Aumami, yo soy Cristal y bueno, como les había comentado anteriormente, aquí por este canal, estuvimos de vacaciones por Panamá, la pasamos riquísima, nos encontramos con mi papá, con mi hermana, mi esposo, mi bebé y yo, pasamos unas vacaciones bellísimas fuera del país y bueno, fue nuestro primer gran viaje con un bebé, cosa que nos tenía un poquito asustados, vamos a estar claros de que viajar con un bebé es algo un poquito diferente, puede ser hasta aterrador para los papás porque ¿quién nos ha topado con ese caso de que en el avión hay un bebé llorando? Yo creo que a todos nos ha pasado que hay un bebé llorando y nadie se quiere sentar junto al bebé Bueno, ese no fue nuestro caso, porque nuestro príncipe se portó maravillosamente porque él es un ángel Yo creo que nadie me va a creer eso, de que él se portó perfectamente porque él es un ángel No, no pasó eso porque él es perfectamente un ángel, para mí es un ángel Pero, él se portó tan bien porque también nosotros usamos ciertas estrategias como llevar juguetes con nosotros, juguetes portátiles, libros para bebé Mantener entretenido a tu bebé es indispensable Ahora, mi mayor miedo era el despegue del avión Porque cuando el avión despega, a todos los pasos que sentimos este vacío en los oídos Puede ser bastante molesto, mucha gente mastica chicle Yo simplemente hago este movimiento y ya, se me va ese molesto, esa molesta sensación Pero con un bebé tú no puedes darle una pieza de chicle, no puedes hacer eso Entonces, lo que yo hice fue amamantarlo al momento del despegue del avión Esperé, no le di nada de comida, sino hasta el momento en el cual el avión estaba despegando Es un poquito molesto porque el bebé puede estar irritable al entrar en el avión Pero, oye, me funcionó muy pero muy bien El bebé se alimentó, se quedó dormido, que fue un plus Se quedó dormido como por una media hora Y ya, este, luego de eso, jugamos con él Le mostré revistas A él le encantan las revistas, así que yo tenía mis revistas Pero es bien importante que tú te lleves tus revistas Porque las revistas del avión es lo más asqueroso que tú te puedas imaginar Todo el mundo las utiliza Todo el mundo tiene bacterias diferentes, viruses diferentes Y para un bebecito tan chiquito de seis meses como lo es Charles No era conveniente Así que esto fue lo que yo usé en la ida para Panamá Pero de regreso, ay señoritas En ocho días mi hijo dejó de amamantar Yo no sé lo que le pasó, yo creo que fue el descontrol Las emociones, el aire puro Yo no sé lo que le pasó a ese niño Pero fue amamantando menos, menos y menos A mami se le rompió el corazón por allá Pero en mi regreso yo no podía utilizar la lactancia materna como estrategia Así que lo que yo hice fue prácticamente usar el mismo principio Darle de comer en el avión Esperar, dejar que tuviera hambre Ay, yo sé, me partí el corazón No me gusta ver a mi bebé que tenga hambre Pero es por una buena causa Así que, bueno, cuando él comió en el avión Lo mantuvimos entretenido Movía la mandíbula Haciendo este movimiento No tenía el dolor de oído Pero estaba irritable De verdad que el bebé estuvo muy irritable en el segundo vuelo Pero el distraerlo Es lo mejor que pudimos hacer Sí se puede, chicas Sí se puede viajar con un bebé Y yo creo que está en el destino de mi bebé Toda mi familia está en mi país En Venezuela La familia de mi esposo está en Texas Así que este bebé es un bebé viajero Fue lo primero que hicimos sacarle el pasaporte Yo creo que tenía dos semanas de nacido Algo así de loco Le sacamos el pasaporte inmediatamente Para poder visitar a nuestros familiares Y vamos a pensar también en las cosas positivas de viajar con un bebé Mientras un bebé De cero a dos años de edad Mientras esté en ese perímetro En ese tiempo Tu bebé no tienes que pagar por un boleto aéreo Así que te puede permitir a ti y a tu esposo También tener ese momento de relajarse un poquito Ver cosas nuevas Aunque a veces vemos en los aeropuertos Papás bastante estresados Les prometo que un viaje no tiene por qué serlo Muchas veces todo está en nuestra mente Y nosotros atraemos ese tipo de energías Pero si sientes que estás estresado Y a mí me pasa mucho Si yo estoy un poquito estresada Y estoy como que medio molesta con mi esposo Yo digo, bueno, cálmate Este es un momento para disfrutarlo Para entender De que, bueno, ya somos papá y mamá Ya no solamente somos esposo y esposa Y bueno, podemos disfrutar Y también darles oportunidad a nuestro bebé De que conozca un nuevo país Conozca nueva gente Así que, bueno Eso también te mantiene un poquito relajado Pero viajar con tu esposo y con tu bebé Puede también ser una experiencia bonita ¿Qué les quiero recomendar? Llamen al hotel de donde se vayan a quedar Es bien importante que tu bebé tenga un lugar seguro para dormir Aunque sé que muchos padres duermen con sus hijos Es algo que yo personalmente no lo hago A menos que sea una emergencia De que el bebé está enfermo O que, sabes, voy a dejarlo dormir conmigo un ratito Después lo paso a su cuna Y especialmente cuando estamos viajando A veces estamos tan cansados Que tú no quieres dormir con tu bebé Porque puede ser peligroso Así que les recomiendo que llamen al hotel Y pregunten si ellos ofrecen una cuna O una cama para bebés El hotel donde nos quedamos en Panamá Lo ofrecía sin costo alguno Cosa que fue bien, bien importante Porque muchos hoteles te pueden Dar ese extra cargo de hasta 10 dólares por día Con 10 dólares por día Puedes comprar un pack and play nuevo Cosa que me parece un poquito loca Pero digamos que Si vas al medio del mundo Al medio de la selva Puedes llevarte tu propio pack and play Tu propio corralcudo Otra de las cosas que debes tener en cuenta Que yo tuve en cuenta O casi no tuve en cuenta Creo que fue falta de experiencia Fue llevar comida de aquí para allá Comida de bebé Lo que es Herber Aunque tu compres Herber En tu país No es lo mismo el Herber de tu país Que el Herber de otro país No es lo mismo la fórmula de tu país Que la fórmula de otro país Aunque en la fórmula Oye, conseguí la misma La misma marca que es Enfamil Conseguí también Herber Pero yo quise probar también Marcas nacionales de Panamá Y tuve la oportunidad De comprar una marca Que es totalmente natural Utilizan en muy buenos productos Pero era bastante espesa Por lo cual yo creo que utilizan Algún tipo de almidón Para espesarla tanto Y fue un poquito difícil Darle o ¿Sabes? Darle eso al principio a Charles Que se acostumbrara tan fácilmente Le tomó un poquito acostumbrarse A la textura Y era una comida muy pesada Para su estómago Tan pesada que comía Y caía rendido Y está bien para mí Porque dormía un ratito Pero quizás nutritivamente No es a lo que él está acostumbrado Así que si tu bebé Tiene algún tipo de alergia O sensibilidad A cierto tipo de grupo de comidas Deberías considerar Llevar también Lo que son los Herbers O la comida que él Saben usualmente Podría estar acostumbrado A ingerir Así que Yo creo que esas serían Más bien las consideraciones Tanto la comida Como qué hacer en el avión Una buena cama De resto Utilizamos tanto Lo que fue el coche Que le llamamos nosotros La carriola Del bebé Para todos lados Pero a veces no Por cuestiones de movilización Queríamos probar Usar el tren El metro De Panamá Entonces Usábamos este canguro Donde tú colocas El bebé Y bueno Funcionó muy bien También la ventaja Fue que viajé Con mi esposo Mi esposo y yo Nos turnábamos El bebé Nos turnábamos La pañalera Pero es totalmente posible Puedes tener un viaje Maravilloso Con tu esposo Yo creo que A veces descuidamos A los esposos Cuando tenemos Bebés tan chiquitos Porque nuestro bebé Absorbe Toda nuestra atención Pero también Nuestros esposos Nos necesitan Así que Un viaje En familia Puede ser algo Muy bonito Una experiencia Inolvidable Puedes conocer juntos Otro país Otra cultura O digamos que En tu propio país Vas a otra ciudad Un aire fresco Una playita Algo rico Divino Que los dos Puedan compartir En pareja Junto a tu bebé Les va a fortalecer Esos lazos Familiares Porque ahora Tú y tu esposo Junto a tu bebé O tus bebés Son uno Ya eras uno Con tu esposo Y tú Ahora está tu bebé Es importante Integrarlo A ese clan Y bueno chicas Espero que les haya gustado Este video O que les sirva Si están pensando En viajar Con sus bebés Si tienen algún tipo De preguntas Siempre pueden escribirme Aquí en nuestro canal De YouTube Recuerda suscribirte También recomendar Nuestro canal Y seguirnos En nuestras cuentas De redes sociales Allí estoy compartiendo De una forma Más constante Mi día a día Así que muchísimas gracias Por estar aquí conmigo Yo soy Cristal Esta es Aumami Y será Hasta la próxima Chao Chau 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 Gracias por ver el video.